En Tía, haces magia con tu dinero. Aprovecha y lleva a solo 1,99 nuestros productos. Aceite sabrosón, 900 ml, a 1,99. Dos atunes en aceite girasol cardinal, 160 gramos, a 1,99. Margarina bonela, 450 gramos, a 1,99. Si quieres ahorrar, el único truco es comprar en Tía. Calidad, variedad y economía. Calidad, variedad y economía.